Música Y yo, que por no haberte perdido, uno quien pierde una estrella, es el mar en mí Música Quiero que se oiga mi llanto, como me dolió perderte, después de quererte tanto Y después de quererte tanto, y así toda mi consuelo, para sacarme de adentro Esto que me está matando, vaya ya Música 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 Ay, después de querer atranto, necesito lo de consuelo Para sacarme de adentro, el arco que me está matando Me voy a llegar Ay, quiero Ay, quiero Ay, quiero Ay, quiero que se oiga piñando Como me duele a perderte, no es mi querer atranto Ay, después de querer atranto, necesito lo de mi consuelo Para sacarme de adentro, el arco que me está matando Ay, quiero Ay, quiero Ay, quiero Ay, quiero Ay, quiero Ay, quiero